Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a explicar la diferencia que hay entre dos medidores de consumo. El habitual que he estado utilizando hasta ahora, que parece que nos daba errores de medida, y uno nuevo que he comprado para verificar si este está funcionando o no. La verdad es que los dos están funcionando correctamente, pero cada cual es para una cosa distinta. En este caso, este medidor de consumo que nos está dando medidas aparentemente incorrectas, las características que tiene, si vemos, es que el rango de voltaje es entre 88 y 300 voltios. Y la intensidad que es capaz de medir es hasta 100 amperios. La tensión de alimentación normal aquí en España es de 230 voltios por 100 amperios, nos da aproximadamente unos 23.000 vatios que es capaz de medir. Por lo tanto, este dispositivo que está preparado para conectarlo a carriles DIN, es para insertarlo en cuadros eléctricos y medir altas potencias. Entonces, como lógicamente nos puede hacer pensar, pues este dispositivo, para temas de baja potencia, pues va a tener un cierto error de medida. La precisión no va a ser demasiado buena. Sin embargo, este otro medidor, pues las características nos dicen que puede medir hasta 3680 vatios, desde un vatio. Con lo cual, cargas menores de un vatio no es capaz de medir, pero dentro de este rango nos va a medir con bastante mayor precisión que este otro dispositivo. Uno de los errores que nos aparecía era que en lámparas LED de baja potencia, este medidor nos decía que solo consumía reactiva y no consumía nada de potencia. Vamos a ver el resultado que nos da al utilizar ambos medidores. Para hacer la prueba, lo que vamos a hacer es conectar los dos medidores a la vez. Entonces, pincho este medidor en este otro y vamos a tener dos medidas a la vez. Todos podéis pensar que, claro, estos dispositivos consumen algo de potencia, y es cierto, para poder funcionar, algo de energía consumen, pero es mínima. Y si nos va a servir, simplemente para comparar las energías. Lógicamente, lo normal es que cada uno de estos dispositivos se utilice de manera independiente. Bueno, enchufamos el sistema. Y vemos que en este caso, ambos sistemas nos miden cero. Bueno, aquí nos da 0,02, o sea que este aparato está consumiendo 20 miliamperios. Si lo desconecto, pues pasa a cero. Por lo cual, sí es cierto que la medida no va a ser demasiado buena. Vamos a probar. Fijaos la diferencia que ahora mismo lo he vuelto a conectar y no consume nada. Aquí no metan nada. O sea, ahora mismo no está midiendo nada. Si vuelvo a apagar y vuelvo a encender, puede ser ese consumo de encendido que es capaz de detectarlo y al desconectar y volver a conectar nuestro medidor, ¿vale? Pues, nos mide muy poquita corriente. Bueno, vamos a conectar en principio un aparato de bastante potencia, un calefactor eléctrico, ¿vale? No se ve en el vídeo en su totalidad, pero lo vamos a conectar. Lo conectamos aquí. No hay consumo en principio. Es un aparato de 2.000 vatios, con lo cual dos dispositivos son capaces de medirlo. Encendemos el calefactor. Ambos dispositivos miden el voltaje, 213 voltios, 216 voltios. Si voy viendo aquí, 7,98 amperios, 8,01 es muy similar. Aquí nos da 1711 vatios y aquí nos está dando una potencia de 1728, también aproximadamente cuadra. Ahí tenemos 50 hercios, coseno de phi 1 y aquí el coseno de phi 0,994. Como aquí tiene 3 decimales y aquí tiene 2, pues más o menos redondeando, pues también el coseno de phi es bastante aproximado. Vamos a ver qué pasa ahora si metemos elementos de menor consumo. Enchufamos una bombilla incandescente de 25 vatios y este me está midiendo 20 vatios. Este 0,15 amperios, 0,10, 0,09, 24,5 vatios, se aproxima mucho más a lo que dice el fabricante de los 20 vatios que nos dice aquí. En este caso nos da coseno de phi 1 y en este caso si pulsamos ahí nos da 50 hercios y coseno de phi 1. Bueno, pues ya vemos que este dispositivo está midiendo menos potencia de la que nos dice el fabricante de la bombilla, lo cual no es muy habitual y este se aproxima a 24 vatios y medio, se aproxima bastante más a lo que mide la bombilla en realidad. Vamos a probar con una bombilla LED que era el problema que teníamos en un principio con este medidor. pongo una bombilla LED, en este caso esta bombilla LED es de 12 vatios, según pone aquí, ¿vale? Y ya tenemos problemas claros en el que mi medidor me está midiendo un vatio 20 vatios, y un coseno de phi de 0,05. O sea, aquí ya mi medidor de alta potencia no lo está haciendo demasiado bien. Si miramos el otro medidor me dice que la bombilla es de 4,5 vatios. ¿Por qué la bombilla es de 12 y en realidad se está consumiendo 4,5 vatios? Bueno, pues una bombilla de fabricación china y muy posiblemente nos estén mintiendo en cuanto a la potencia que emite. Si seguimos pulsando opciones ha guardado el histórico de potencia vemos que siempre marca una potencia mayor coseno de phi 1 con lo cual esta bombilla que este aparato nos dice que es muy mala muy mala este ya nos está diciendo que funciona bastante bien 0,095 amperios y 4,5 vatios. Vamos a intentar probar con otra bombilla distinta. Bueno, con esta bombilla si miramos nos está dando 2 vatios 6 voltios amperios y un coseno de phi de 0,133 y si miramos con nuestro medidor de más precisión ahí tiene unos 4 vatios y el coseno de phi de 1 con lo cual vemos que hay diferencias importantes me fío más del medidor de menor potencia puesto que tiene mayor precisión. Bueno, hemos conseguido reproducir ya de una vez el problema que nos pasaba antes y era que el medidor nos está dando una medida de 0 vatios 15 voltios amperios y un coseno de phi de 0. Es decir, que en esta bombilla en este caso con este medidor nos estaba diciendo que no consumía potencia que la bombilla no me iba a afectar en el contador de luz de la vivienda y que no iba a tener que pagar energía a la compañía porque solo estaba consumiendo energía reactiva. ¿Vale? Coseno de phi 0 que es lo peor que puede tener una bombilla y nos está diciendo que toda la potencia y la iluminación que estamos generando no genera ningún gasto económico. Eso chocaba un poco en los vídeos anteriores. Si esta misma bombilla la conectamos con el medidor más sensible pues sí hemos visto como vamos a comprobar ahora que nos está dando 90 miliamperios de consumo y 4,5 vatios. Esa es la potencia real. Si seguimos mirando parámetros 50 hercios y un coseno de phi de 1 justo lo contrario de lo que nos está diciendo este otro medidor que tiene un coseno de phi de 0. Bueno más o menos espero que hayan quedado aclaradas las dudas y es porque este medidor no es capaz de medir potencias tan pequeñas. Espero haber resuelto las dudas de las mediciones que habíamos hecho en vídeos anteriores. Si os ha gustado el vídeo darle a like y no os olvidéis de suscribiros al canal para estar atentos a las últimas noticias y los últimos vídeos.